GOLOSO Todos tus amigos se burlan de ti Pero como dice el dicho, gordito pero muy feliz Ya no te presto el baño, el caño tapaste Te echaste una plasta de tamaño elefante Mi prima no te aguanta porque está re pesado Y es que porquín se quedó supermerso a tu lado Por eso estamos hoy aquí reunidos pa' decirte Que ya no te queremos porque eres un GOLOSO Mira que estás bien gordo De tanto comer GOLOSO Eres, tú eres goloso Y GLOTO GOLOSO Mira que estás bien gordo De tanto comer GOLOSO Eres, tú eres goloso Y GLOTO Te la pasas todo el día sentado y sin hacer nada Puro come, come, toma, toma, digiere, digiere y traga, traga Huevos con lentejas, taquitos de pibil Y para rematar frijoles con perejil Pero luego quien te aguanta esos que te echas Que no te desinflan pero si que te apestas Come, come, toma, toma, digiere, digiere, traga, traga Mi prima no te aguanta porque está re pesado Y es que porque se quedó supermenso a tu lado Por eso estamos hoy aquí reunidos pa' decirte Que ya no te queremos porque eres un Goloso Mira que estás bien gordo De tanto comer Goloso Eres, tú eres goloso Y GLOTO Goloso Mira que estás bien gordo De tanto comer Goloso Eres, tú eres goloso Y GLOTO Goloso Mira que estás bien gordo De tanto comer Goloso Eres, tú eres goloso Y GLOTO Goloso Mira que estás bien gordo De tanto comer Eres goloso, eres goloso